Bien, ahora vamos a ver la familia de los streamers. En la familia de los streamers también vamos a encontrar diferentes formatos, básicamente por la forma de construirlos y sus proporciones. Vamos a ir con el clásico, el que atamos en la primera clase. Esta es una Bully Bagger, en donde van a ver que tiene una cola, que generalmente es una vez el largo de la parte recta del anzuelo, un cuerpo y un atado en palmer, un jacle, que va a hacer que estos pelitos de la pluma, estas fibritas de la pluma tengan un movimiento en el agua que hagan que la mosca sea atractiva. Este tipo de moscas tiene muchas variantes, fíjense que esto es un jacle en donde no está en todo el largo del cuerpo, sino que solamente en la cabeza. Van a encontrarlas con pata de goma, van a encontrarla con virgid, como en este caso que tiene una bolita delante del astre. Pero bueno, básicamente el atado de la Bully Bagger tiene estas proporciones. Es una cola que tiene una vez el largo del anzuelo, tiene el cuerpo cubierto con chenil, puede ser de crystal chenil, puede ser de chenil tradicional y después tiene un jacle, que como ven en este caso es un jacle que está hecho solamente adelante y en el caso de la que les mostré antes, estaba hecho en todo el cuerpo. Después tenemos otra categoría de streamers, que son las muddlers. Las muddlers son streamers que tienen una característica fundamental, que tienen una cabeza hecha de pelo, fíjense que acá tienen como un conito hecho de pelo. Si nosotros levantamos esta pluma, el ala de pluma, vamos a ver un cuerpo, una colita y un lomo hecho con pavo real. Bien, este estilo de atado que identifica a las muddlers, nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver esta característica fundamental, que es la de la cabeza hecha con pelo. Esta técnica la vamos a mostrar en alguno de los videos del curso, pero bueno, lo importante es que ustedes empiecen a identificar a este tipo de moscas como muddlers. Esta mosca se llama marabú muddler, justamente porque tiene el ala hecha de marabú, y en el caso de la muddler minnow, que también es otro streamer muy, muy pescador, esto imita un alevino de marrón espectacular, van a encontrar que está hecha con cola y ala de pavo, de pavo moteado, y también una cabeza muddler. Esta característica vuelve a ser la de la mosca anterior. Esta mosca se llama muddler minnow y la anterior se llamaba marabú muddler. O sea, siempre cuando escuchen o vean este tipo de cabezas, vamos a estar hablando de una muddler. La función fundamental de esta mosca es que el agua, al pegar contra esta cabeza, genere una turbulencia y haga que la mosca tenga más vibraciones que una mosca tradicional. Es una muy linda mosca para aguas más bien rápidas. Ahora pasamos a los conejos, los zonker o los rabbit. Los conejos son materiales muy blandos, son muy buenos para agua lenta, y los vamos a encontrar atados de diferentes maneras. En este caso es una zonker, en donde vemos el cuerpo de Mylar Tubin abajo, un jacla adelante y una ala hecha de conejo. En este caso es una mosca similar, pero de gran tamaño. Esta mosca se podría llegar a usar hasta para pescar dorado. En donde el cuerpo está hecho con un chenil más grueso, para tener más volumen, y el conejo que está usado arriba es más ancho, es un conejo magnum y barrado. Si se fijan, el estilo de atado es exactamente igual, simplemente cambian las proporciones y podemos lograr una mosca bastante más grande, más voluminosa y con más movimiento. Siempre que usemos conejo para atar una mosca, pensemos que es un material blando y que va a funcionar muy bien en lugares donde el agua corra lenta. Puede ser un lago, puede ser un pozón, pero en agua muy muy rápida es probable que la mosca se chupe y se ponga muy finita. Ese es el caso de una rabbit. La rabbit es igual, pero solamente se hace con conejo. El conejo tiene una cola de conejo y el resto del conejo está enrollado en palmer hacia adelante, haciendo el cuerpo de la mosca. Esta mosca también es excelente para agua lenta, excelente para agua lenta, pero en agua rápida suele ser una mosca que se achica mucho. Bien, y por último vamos a las moscas que tienen alas. Esta es una mosca muy tradicional, la Black Nose Days, que tiene ala de pluma. Fíjense que el ala, lo que se monta sobre la mosca, es un ala de pluma, generalmente son dos o cuatro puntas de pluma, y que se atan solamente adelante. También están acompañadas de una pequeña colita, un cuerpito, en este caso es de floss, con un ribbing y un medio jacle o un jacle amarillo. ¿Qué característica tiene esta mosca? Es que esa ala arriba montada sobre el anzuelo, forma un cuerpito que emita muy bien a un pez sin perder la forma. O sea, al estar la punta de la pluma, que es la parte más dura, no se chupa, entonces esta mosca la podemos usar también en condiciones de agua rápida. Es igual que una matuca. La matuca, la característica de la matuca, que se usa una pluma de gallina, o de gallo, puede ser también, en este caso es una pluma de gallina, en donde se monta sobre el anzuelo la pluma y se hace con un ribbing, se va pisando la fibra de la pluma para que la mosca quede bien bien enterita. Esto cuando se moja y se chupa, forma un solo cuerpo. Es muy linda, muy fácil de atar también la matuca y es muy efectiva. Y por último vamos a los streamers que tienen ala de pelo. Hay varios modelos que tienen ala de pelo. En este caso es una Mickey Finn. Muy, muy linda mosca. Muy simple también de atar. Y también una mosca que mantiene su silueta, que es muy simple, muy sencilla y que es muy pescadora. Con lo cual, con eso concluimos con los formatos de las moscas para trucha. Así que espero que en el momento que tengan una mosca en la mano, empiecen a identificar qué tipo de mosca es. Cabe destacar que cada una de las moscas que vimos, tanto las ninfas como los streamers, van a encontrar versiones que son imitadoras, o sea que imitan fielmente a un pez. Hay muchos ejemplos de ello. Después van a encontrar moscas que son impresionistas, moscas que sugieren el formato de uno u otro pez. Y luego van a encontrar las moscas que son atractoras. Cada una de todas estas categorías va a incluir a esas tres subcategorías. Yo puedo hacer una imitación de una cadiz, que sea realista o imitadora. Puedo hacer una que sea impresionista, que parezca una cadiz, pero que también pueda ser una langosta. Y también puede ser una mosca que sea atractora, que tenga un color muy fuerte o muchas patas de goma, etc. O sea, la idea dentro de esas tres categorías es que ustedes elijan en el momento indicado cuál es la que creen que va a ser la conveniente para ese momento de pesca. Así que bueno, los dejo con esta idea y vamos ya a seguir con el atado.